Buenos días, aquí estamos en el Alcatraz, estamos viendo que pues ya la mayoría de las gaviotas ya le nacieron a sus crías, allá cada gavio tiene dos, la mayoría tiene entre dos a tres polluelos, pues se les recomienda si van a visitar la isla pues procurar no bajar, porque se estresan muy fácilmente las gaviotas y se aglomeran y tratan de atacar a las personas para ahuyentarlas, porque todavía están polluelas y tienen y los protegen mucho de otras especies ahí están los dos polluelos nuevos, miren, tomando agua son las gaviotas patas amarillas, ah no mira ya vienen, fue por el otro tuvo tres crías, arrimó dos a la playa, y fue por el tercero que se quedó arriba viene para abajo el tercero viene para abajo el tercero ya está junto con sus hermanos ahorita están haciendo monitoreo de los nidos, a ver cómo van y para tener un estimado de las crías de los polluelos que han eclosionado se imaginan si aquí nomás hay cuántas gaviotas habrá aquí y todo este pedacito de playa póngale que hay unas 60 60 gaviotas y pues en general están en pareja póngale 30 nidos y de cada 30 nidos pues son tres polluelos aquí nomás en este pedacito un total de entre 90, entre 60 a 90 polluelos hay unas que no terminan de incubar sus huevos ya están echadas, allá como, allá se ven echadas unas pero allá, mira, allá está una con sus tres polluelos tiene el agua, enseguida está otra con otros con dos y así sucesivamente aquí enfrente tenemos a este solo tiene uno es que no se ven muy bien porque están como del color de la playa acá son dos son como del color de la arena y de la playa y se camuflajean pero ahí están son dos de estas de esta pareja y acá pues tenemos los tres de ahorita están en el agua los tres hermanos allá arriba están otros tres pues un llamado a los visitantes de aquí de esta isla pues para que no para que no vayan a para que no arriben a la playa pues yo estoy aquí como a diez metros del agua en la panga esperando a los biólogos que están haciendo monitoreo y pues no se perturban y fácilmente puede estar viendo y admirando su comportamiento sin necesidad de bajar y 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